¡Oye! ¡No! ¡Me vas a ahogar! ¿Pero qué haces? ¡No, no lo hagas! ¡No, maldito! ¡No, moriré! ¡Oye! ¿A dónde me vas a poner? ¡Oh! ¡Estoy mareado! ¡Volví ingenuos de mierda! ¡Me estoy divirtiendo! ¡Oye! ¿A dónde vas con eso? ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Ay, que me hago pis primero que tú! ¡Oye, no! ¡Espérame! ¡Nos hicimos pis! ¡Ey! 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 ¡Cállate! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oye! ¡Muere, maldita! ¡Sí! ¡Estoy muy mareado! ¡Que me están llenando! ¡Oye! ¡Oye! ¡¿Qué estás haciendo, maldito? ¡No lo hagas! ¡Que no lo... ¡Oye! ¡Suéltame, maldito! ¿Qué estás haciendo? ¡Muérete! ¡Que no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Muérete! ¡Oye! ¡Pero qué bien me siento! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Qué bien me siento! ¡Voy a matarlos a todos! ¡Oye! ¡No! ¡Detente! ¡Por favor! ¡No sabes lo que haces! ¡No! ¡Ay! ¡No quiero ver! ¡No! ¡No! ¡No!